Aquí estará apareciendo en el cuadrilátero, en este escenario, Atlantis, el campeón nacional de pareja. Aparece el Dandy y aparece también Daniel López, el satánico. Aparece también Pablo Fuentes, CBC1. Tenemos ya a Ulises arriba del cuadrilátero y a Emilio Charles Jr. Este es el platillo super estelar para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavision. Luchan relevos australianos a dos caídas de tres y sin límite de tiempo. Hay una rivalidad, vamos a ver en qué termina esto, entre Pablo Fuentes, CBC1 y satánico. Por mucho tiempo fueron compañeros, era aquella tercia de los infernales. Aquí está la presentación oficial. Los australianos lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Ulises, MF1. Y como capitán de su bando, el temible, el sanitario, el chacal de los cuadriláteros, Emilio Charles Jr. Y como capitán de su bando, el dandy. Bueno, pues aquí está ya la presentación oficial. El dandy es el capitán de los técnicos, Emilio Charles Jr., capitán de los rudos. Todo está listo, amigos de Televisa y de la super cadena Galavision para llevarles esto que promete ser sensacional en este mundo de la lucha libre, que es creatividad, que es fuerza, habilidad, que es destreza, que es arrojo, que es espectacularidad. Eso y mucho más es la lucha libre. Aquí se escucha ya el silbato para lo que será la primera caída. Vamos a escuchar la crónica con el Marqués de Querétaro, Don Pedro, el vago se tiene. Adelante, vago. Gracias, Miguelito Linares. Aquí empieza la hecatombe. La eterna combinación de limpios contra rudos. Y por lo pronto, Atlantis ha descontado al campeón, Emilio Charles. Y el dandy es el capitán del otro bando. Vamos a ver en qué plan viene esta noche el satánico. O rudo, rudísimo. O limpio, limpísimo. Vamos a ver. Ahí va Emilio Charles. Atlantis entra. Tiene duelo personal. Emilio Charles rehúye la pelea. Hay otro pique tremendo entre MS1, que está abajo del ring, y el satánico. Y ni hablar de Ulises, que odia cordialmente al dandy. No se despeguen. No parpadeen. Este es el mundo fantástico, el candado al cuerpo. La palanca. Hasta ahora todo limpio, todo bien. Ya empezó de los cabellos, Ulises. Le llaman la atención a Ulises, porque está prohibido, como ustedes saben, tomar de los cabellos. En esta arena el dandy casi siempre es invencible. La palanca. El martillo. La salida es el candado volador. Vamos a ver si lo hace. Prefiere las pancadillas. Muy hábil para manejar las piernas del dandy. De los cabellos, otra vez. Y el árbitro interviene. Una tijera corta, la palanca, la pierna. Una cruceza. Gran luchador es el norteamericano Ulises. Aprieta fuertemente en tu llave. Dandy trata de mejorar su posición. Vamos a ver qué pierna es más fuerte de las dos. Los dos se hacen mucho daño. Pero sobre todo el dandy es el que domina ahora. Hace rugir de dolor. Y ahí viene este mete, pero rápidamente Atlantis va por él. Y lo persigue por todos los pasillos. Aquí tenemos arriba del ringo. Van rodando, ojalá y no caigan. Pueden pasar muchas cosas. Cuando los músculos están así entrelazados. Y el porrazo sería terrible. Nada. Hay cuerdas. La pierna izquierda no le responde a Ulises. Va por él. El ataque a la pierna justamente. A la pierna izquierda. Torsión de tobillo. La palanca. Ulises mejora su terreno. Un látigo precioso en el ringo. Es difícil ver ese látigo. Justamente en el tapiz. Un hermoso duelo hasta ahora. Vamos a ver qué hace. Intentaba la de a caballo. Doble tirante. Podía apoyar con la tabla marina, pero confía en su musculatura. El dandy se zafa. El dandy mejora la posición. No hemos visto al satánico todavía. Algo de lucha grecorromana aquí. Los músculos quieren explotar debajo. ¡Ah, qué hermoso par de patadas! Va cojeando. Lastimadísimo de la pierna izquierda. Vamos a ver quién entra. Porque el satánico está cazando justamente a MS-1. Y tiene que ser el duelo. Veremos en qué plan viene el satánico esta noche. Una jane hermosamente aplicada. Es el hombre que puede luchar brillantemente en todos los terrenos. Otra jane. O sea, el ala. Llave clásica del Japón. MS-1 por el suelo. Lo va a estrellar. ¡Nada! ¡Qué grande es el satánico! Uno de los grandes luchadores de todos los tiempos. No cabe duda. El salto de la tonina. Una llave dominguera justamente del satánico. Entra Emilio Charles. Y aparece el grandioso Atlántico. Vamos a ver. Mucha mímica. Mucha mímica. Soy el número uno, dice. Y empieza bien. Empieza dominando a Atlántico. No hace mucho tiempo fue el rey de los luchadores, Emilio Charles, campeón del mundo. Estuvo mucho tiempo con los destructores, recordará usted. Golpe con el puño cerrado nos pareció con la derecha. Aquí reacciona Atlántico. Duro. El salto. El golpe a la yugular. Soy el número uno. Está indicándole a la multitud Emilio Charles. Atlántico. Atlántico le aplica la jane. Se lo lleva. Hice una pinta con la pierna izquierda y la quebradora. Formidable la quebradora. Ahí arrueda el rudo abajo del ruido. Tapos de lodazales son justamente los rudos. Vamos a ver otra vez aquí este duelo. Se lo va a llevar con la Tomoenage. Bien aplicada. Hermosamente aplicada la Tomoenage. No cabe duda. Es un luchador que ha viajado mucho por el Japón. Pero el dandy aplica fantásticamente también la Tomoenage. Otra. Cae parado. Es un arte eso. Y ahora cinta. Pero ya conoce. Ya conoce esa patada en la espalda. Que en ocasiones aplica el dandy. Le llaman la atención. No sé por qué. Aquí está el dandy. No sabemos por qué le llaman la atención. Porque no es nada en comparación de lo que hacen los rudos. Aquí tenemos a Atlantis contra MS1. El salto del tigre. Y ahora. La desnucadora. Hay mucha diferencia de peso. La gori especial. La gente le aplaude. Se anticipó. Se había anticipado a Atlantis en esa estratagema. Miren Atlantis. Qué gran luchador. Barriendo el ring. Ahí viene el patánico. Ahí viene el dandy. Y estrella en Atlantis. Vamos a ver. Duro. Una carambola. Se mete MS1. La desnucadora. Se prepara para volar Atlantis. La plancha fabulosamente aplicada. Hay un nudo a la izquierda. Y se acabó. Y se acabó. Con la gori especial. El hombre que el mundo llora porque se fue de este mundo. Pero su llave queda para siempre. La primera caída. Ganada por los limpios. Por Atlantis. Por el dandy. Por el satánico. Hermosa primera caída. Miguelito Lina. Espectacular. De liquidar Atlantis. A Emilio Charles Júriot. Aquí estamos amigos. Se la baja de la repetición. Vean ustedes. Una quebradora de espaldas en todo lo alto de Atlantis. Vaya luchador tan espectacular. Tan brillante. Tan técnico este Atlantis. Otro ángulo. Para que ustedes puedan apreciar. Aquí al satánico. Contra Pablo Fuentes. EBC1. Y el vuelo. Desde la tercera cuerda. De Atlantis. Hacia el centro del cuadrilátero de Atlantis. Contra Emilio. Aquí tenemos la quebradora de espaldas en todo lo alto. El toque de espaldas. Allá del satánico al fondo. Contra Pablo Fuentes. EBC1. Por Televisa. Les estamos presentando. La mejor lucha libre del mundo. Una brillante primera caída. Aquí tenemos otro ángulo. Vean ustedes este duelo. Ulises frente al dandy. Este es Roberto Gutiérrez Frías. El dandy. El luchador de las damas. Este rubio. Originario del estado de Jalisco. Proyectando el dandy. De esta manera. A Ulises. Vean ustedes. Una primera caída muy disputada. Pero fueron más astutos los técnicos. Tienen mucha habilidad. Muchos recursos. Una técnica envidiable. Y solamente con rudezas. El equipo contrario podrá salir adelante en lo que será la segunda caída. Vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza en la etapa intermedia. Mientras tanto disfruten ustedes avíos de esta esquina. Nuevamente la emoción de esta primera caída. Ahí está el conteo de los referees contra los rudos. De pronto aparece Pablo Fuentes EBC1. Frente a Atlantis. Vean ustedes. Qué técnico es este luchador. Está llamado a ser uno de los grandes ídolos Atlantis. Ahí trataba de dominar con esa quebradora Pablo Fuentes EBC1. Vean ustedes. El castigo de Atlantis contra Pablo Fuentes. Ahí no calculó bien Atlantis. Toque de espaldas de Pablo Fuentes. Pero va por la revancha Atlantis. Dar este lance. Subiéndose a la tercera cuerda. Barriendo el cuadrilátero con el rival. Y saca del ring a Pablo Fuentes EBC1. Este es Atlantis. Aparece el satánico fallando ahí contra Ulises. Las patadas clásicas de Ulises. Pero entra bien al rescate del satánico el dandy. Y ahí están proyectando a Ulises contra los esquineros. Vaya golpe tan terrible ahí de antebrazo del dandy. Este es el satánico. Una desnucadora. Y aquí va a aplicar el nudo contra Pablo Fuentes EBC1. La plancha desde la tercera cuerda de Atlantis. Y la quebradora de espaldas en todo lo alto. El nudo del satánico contra Pablo Fuentes EBC1. Brillante primera caída para los técnicos. Y ahora, amigos, ha azorado ya el silbato para lo que será la segunda caída. Aquí tenemos a Atlantis frente a Ulises. Esta es la etapa intermedia. Vamos a ver cómo responden los rudos en esta segunda caída. La etapa intermedia. Vemos aquí a Atlantis. Bien que ha visto Atlantis. El hombre de los saltos allá en el estado de Jalisco. Luchador brillante. Vean cómo está tratando. Ahí a Ulises. Aparece ahora el dandy. Tenemos aquí el relevo. Y quedan frente a frente Emilio Charles Jr. contra Roberto Gutiérrez, el dandy. Golpe de antebrazo ahí contra Emilio Charles Jr. Vean ustedes, en muy malas condiciones ha quedado ahí Emilio Charles Jr. Una patada ahí del dandy. Vean la agilidad. El resorte que tiene el dandy. Vaya forma, una patada. Ahí en reversa contra Emilio Charles Jr. Lo saca del cuadrilátero cuando aparece aquí Darien López, el satánico. Este es Darien López, el terrible satánico, alumno del Diablo Velasco. Una historia brillante la de este satánico. Sorprendido ahí por Ulises. Ahí una vieja rivalidad. Un viejo piche ahí con Pablo Fuentes, CBS1. El hombre de Salvatierra, Guarajuato. Mucho tiempo, compañeros. Será aquella tercia de los infernales. Ahora se odia la muerte. Como diría el mago Septién, se odian cordialmente. Pero ocasiones estos rudos son huracanes de la violencia. Apóstoles del demonio, fieras del cuadrilátero. Vean ustedes, el tratamiento que le están dando ahí al satánico. Lo saca del cuadrilátero. Ahora Ulises se encarga del Dandy. Este es el ídolo de las damas. El Dandy, campeón nacional medio. Aparece Atlantis. Hubo relevo ahí, dice Roberto Rachel, que sí hubo relevo. Vamos a ver. Pero se mete también Emilio Charles Jr. Aprovecha a Ulises para golpear ahí al Dandy. Pablo Fuentes debe seguro a la expectativa. Allá en la cueva de los rudos. Un derechazo ahí terrible al cuerpo de Ulises contra Atlantis. Estamos abiertos en esta segunda caída. La primera fue para los técnicos. Y parece que ya se están encontrando en esta segunda caída los rudos. Y bueno, pues en base a lo que ya todos sabemos. Las mañas, lo ilegal, todo lo prohibido. Todo lo que prohíbe el reglamento. Bueno, pues de eso se valen precisamente Ulises, Emilio y Pablo Fuentes. Ahí está. Hay dos rudos dentro del cuadrilátero. Vean. Vamos a ver aquí esta desducadora de Emilio Charles contra Roberto Gutiérrez, el Dandy. El toque de espaldas. Vamos a ver. Roberto Rangel va a contar. No cuenta Grant Davis. Tres segundos. Fuera. Aquí damos ya liquidado el Dandy. Es el capitán. Así que esto ya es extra. Ahora han perdido ya esta segunda caída los técnicos. Vean estrellando en uno de los postes Ulises Atlantis. Aquí está la palanca. Hay castigo al cuello. Hay una tijera corta que aplicaba Pablo Fuentes EBC1. Y vean ustedes cómo está golpeando a su exocio. Vaya pique, vaya rivalidad estos dos elementos. El satánico y Pablo Fuentes EBC1. Recordamos aquella tercia cuando estaba el pirata Morgan, cuando estaba Pablo Fuentes EBC1 y el satánico, los infernales. Ahora vean ustedes cómo está golpeando Ulises Atlantis. En malas condiciones en la tarifa de protección Atlantis. Continúa su golpeo. Pablo Fuentes contra el satánico. Ha terminado la segunda caída. Así están levantándole los brazos en señal de triunfo. La lucha, señoras y señores, está empatada. Una caída por bando. Vamos a ver lo que será la tercera caída por Televisa. Les estamos presentando. Así tenemos para ustedes, amigos de la supercadena Galavision, la repetición de esta segunda caída. Una etapa intermedia para los rudos. Vean proyectando a Emilio Atlantis contra los espireros. Emilio Atlantis, sacando del cuadrilátero Ulises ahí al dandy. Ha quedado solo Atlantis ahí con estas fieras que son Emilio y Ulises. Aprovechando bien este desconcierto de Atlantis y Emilio Charles Jr. Una segunda caída totalmente ruda. Haciendo uso de todo lo ilegal, de todo lo prohibido, Emilio Charles Jr. Vean ustedes, atacando el equipo, ilegalmente entrando a las acciones. Ulises, aparece el dandy, pero nada puede hacer ante estas fieras del cuadrilátero. Un candado a la cabeza. Piquetes ahí a los ojos de Ulises contra el dandy. Lo estrella Emilio y lo azota de esta manera. Una desnucadora contra el dandy. Este dandy que es el campeón nacional de peso medio. Ahí lo tenemos, el toque de espaldas. Hay espaldas planas, Pablo Fuentes va por el satánico. Vaya forma de castigarse de estos dos elementos, el satánico y Pablo Fuentes EBC1. Vamos a ver este castigo. Vean ustedes, aquí está la palanca al brazo y la tijera corta. Con castigo al cuello por parte de Pablo Fuentes EBC1 contra el satánico. Daniel López se rinde. Y le llueven golpes de todos tamaños, sabores y colores. Y estaba tratando ahí de border la frente del satánico Pablo Fuentes EBC1. El dandy es el capitán de los técnicos, así que la lucha está empatada. Vean ustedes, este es Pablo Fuentes, el hombre de Salvatierra, Guarajuato. Trae un viejo pique ahí con el satánico. En malas condiciones el dandy se ve muy agotado. Hace ahí una indicación a Emilio Charles. Y vean ustedes, va Emilio, está levantando al dandy, cosa rara en él. Por un momento se portó como caballero. La lucha empatada. Para los damos a la tercera. Bien, amables amigos, aquí está el sonido del silbato donde Don Giliberto Olivares, que hoy ha tenido una actuación extraordinaria. Nos vamos directamente a la esquina donde aparece el satánico. El luchador más regular de la baraja mexicana. El hombre nacido en Guadalajara, Jalisco, México. Aquí aparece este chicano Ulises, que osó destronar a una de las grandes figuras de la lucha libre profesional, que es Lisman. Le llamó lanchero y las cosas se pusieron verdaderamente tremendas. La derecha sobre la cara de Ulises. Un hombre que está a punto de cumplir un año. Mientras que aquí, Roberto Rangel, está contando lo mismo que Davis. Está contando. Se tienen que incorporar, tienen que subir. Recuerde usted que son 20 segundos. Y ahora aparece Emilio Charles. Este par de luchadores zapatillos extraordinarios. Que no recuerda los lances de Emilio Charles con Atlantis. El de Guadalajara, Jalisco. Cuando el campeonato mundial de peso medio estaba en poder de ese Emilio Charles, que bajó de peso de una manera notoria. El hombre del pelo rizado. Vean cómo va. A los tensores sobre Roberto Gutiérrez, el dandy. Este joven luchador jalisciense. Una de las grandes figuras de la lucha libre de nuestro país. La pasada de lado. Sobre un hombre que ha sido campeón mundial. Y hay que recordarlo, que él fue campeón mundial. A la vez fue soberano nacional en la división de los pesos hueltes. Y señoras y señores, el nuevo ídolo de la lucha libre mexicana, Atlantis. Un hombre que está llamado a ocupar las grandes carteleras de la empresa que dirige Paco Alonso. La estrella Reguiletti quebradora. Y quien nos recuerda al inmortal, el profe Raúl Romero. Que estuvo en ese 2 de abril de 1943 cuando en este escenario se inauguró la lucha libre. El profe Romero fue el hombre que inventó la quebradora. Castigando Pablo Fuentes Reina, el de Guanajuato. El paisano de Alejandro Cruz Ortiz Black Shadow. Doble tirante a los brazos para que aparezca. Esta es la cara. Este es el rito de dolor de Pablo Fuentes Reina. Pablo antes hermano de este satánico. ¿Quién no lo recuerda cuando Pablo daba la vida por satánico? Pero satánico tuvo que ir a la fila de los hombres que se quieren congraciar con el sector mayoritario. Con ese público que le va a los buenos. Y hablando de luchadores buenos a nombre de todo el equipo que participamos en la transmisión de las luchas. Queremos enviar un abrazo de solidaridad a los familiares de Apolo Estrada. El brillante luchador regiomontano que falleció hace dos días desde México para Apolo Estrada. Un recuerdo enorme. Gran profesional. Descanse en paz. Mientras aparece Atlantis. Este es Emilio Charle. Bajó 29 kilos de peso. Su padre el inmortal luchador Potosino. ¿Quién no recuerda las luchas de Emilio Charle? Aquí. Frente. A un luchador que también ya está en la historia y nos referimos al Rayo de Jalisco. No hay que perder porque Atlantis tiene la filigrana, la doble Nelson. Este antebrazazo como lo diera el terrible Vicente López es sobre Atlantis. Aquí en la proyección. Este Pablo Fuentes Reines, uno de los luchadores más altos. Junto con el hijo del Rayo de Jalisco. Con José Luis Hernández, el egipcio. Y con Salomón Grundy. Es la batería pesada la división Páncer. Ese toque de espaldas y ahí salió del... ¡Qué poema! ¡Sí, señor! Un giro y un toque de espaldas verdaderamente bello. De filigrana, de arte, de talento. Por eso Roberto Gutiérrez Hernández es primerísima figura de la baraja nacional. Del cash nacional. Un hombre que está llamado a ser una gran figura de la lucha libre en nuestro país. Que lance bellísimo sujetando el brazo como si fuera cernudo. Doble giro. Ahí girando sobre el eje. Pero vean ustedes, la construcción. Esta salida sobre la tercera con Mortar al frente. Un tope suicida sobre Atlantis que lo dejó liquidado. La acción continuaba sobre la superficie. Una pasada de frente sobre Pablo Fuentes Reina. Y aquí podemos apreciar como Pablo le mete ese antebrazo verdaderamente terrible sobre un satánico. Aquí lo lleva para hacer un cruz, pero el toque de espaldas sobre Pablo Fuentes Reina. Lo que ustedes van a ver es la construcción. El giro. El toque de espaldas y el chicano Ulises. Con este lance hasta el inglés se le olvidó. Este Roberto Gutiérrez el dandy hoy será consolidado capitán del enorme trío que hoy ha resultado vencedor. Roberto Gutiérrez el dandy y el satánico han estado enormes en esta ocasión. Y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Vamos y regresamos.